¿Qué es lo que le pasa a Víctor Cúper? Es que inmediatamente tú sales motivado. Porque el tío reduce el espacio entre las palabras, te pone el estrés agudo, y sí o sí te motivas, porque claro, planta que no riegas, palma. Y es que en la vida las cosas son así. Porque tú tienes que mirar a los ojos a la vida y decir, ole con actitud. Porque si no, ¿para qué estamos? Ole, ole, ole. Y es así. Y tú sales de ahí igual lo que te diga. Te puede estar hablando de abonos orgánicos para tu planta. Pero tú sales de ahí queriendo construir una catedral. Porque te estresa. Porque la voz, nosotros la tenemos que gestionar ascendente, 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 y luego en caída.